Son las siete de la mañana con dos minutos. Iniciamos el diálogo con nuestros invitados. Está con nosotros Marco Núñez, experto tributario. ¿Cómo le va, Marco? Buenos días. Muy buenos días. Todo en orden. Gracias por la invitación. Bienvenido. Esto de la facturación electrónica, ¿qué beneficios tenemos los ecuatorianos? ¿Qué realmente podemos obtener en vista de que hemos tenido toda la vida manualmente hacer nuestra facturación? Sí, qué gusto que podamos en estos espacios poder ir fomentando un poco más la cultura tributaria, sobre todo en estos temas de actualidad, como justamente la facturación electrónica. Pues me gustaría empezar sobre el concepto de qué es la facturación electrónica. Es una forma de emisión de comprobantes de venta, como bien lo dicen, antes eran físicos, ahora van a ser electrónicos, pero van a seguir cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios que exige la administración tributaria, en este caso el SRI para el Ecuador, que garantiza la autenticidad y el origen de los bienes o servicios que se están vendiendo. La única diferencia ahora es que en vez de tener una firma manual, pues va a tener una firma electrónica. Entre los beneficios... Sí, dígamelo. ¿Qué beneficios, justamente le iba a preguntar, resulta de la facturación electrónica para el contribuyente? Tiene múltiples. La verdad, en primer lugar, es que la validez es idéntica a las facturas o los documentos físicos anteriormente emitidos. Lo otro es la reducción de tiempos que tenemos en envíos, ya que es automático. Ahora, en cuanto damos el clic y firmamos nuestras facturas, va a llegar directamente a nuestros clientes. Esto también va a realizar procesos, no solamente internos, sino también posteriores de cobranza. Por ejemplo, si mis clientes vivían o residen fuera de la provincia donde yo tengo el local, pues antes tenían que enviar la factura por un courier de entrega o algún tipo de mensajería. Ahora no. Le llega directamente. Entonces, podemos también... Los comprobantes de retención electrónicos nos llegan inmediatamente sabiendo de que tenemos la ventana en tres días hábiles para emitirlos. Entonces, en realidad es mucho más sencillo. También nos va a ahorrar un montón de espacio, porque igualmente tenemos la obligación de guardar durante siete años todas las facturas de venta, de compra. Y por último, y no menos importante, es el cuidado del medio ambiente por el ahorro de papel y tintas de impresión que vamos a tener justamente por convertirnos en facturadores electrónicos. Pero también hay gente que va a ser perjudicada, o se ve perjudicada, digo yo, que son las imprentas. Sí, es algo que va a evolucionar. Pero también quisiera recordar de que nosotros vamos a pasar a ser facturadores electrónicos. Existe el régimen tributario RIMPE, negocios populares, que son las personas que tienen ingresos de cero a veinte mil dólares, los cuales aún no se van a integrar y posiblemente tampoco en el futuro lo hagan. De cero a veinte mil dólares, perdón Marcos, de cero a veinte mil dólares anuales. Anuales, de ingresos brutos anuales, correcto. Ellos van a permanecer aún emitiendo notas de venta física y van a entregarlas igualmente como tradicionalmente se han hecho. Entonces, los que superan ese monto anual, los veinte mil en adelante, esos son los contribuyentes que tendrán que aplicar el tema de la facturación electrónica. Muy bien, es así. Tenemos los dos siguientes regímenes. El primero es el RIMPE, emprendedores, perdón, que va de veinte mil a trescientos mil dólares de ingresos brutos anuales. Ellos también están integrados a la facturación electrónica obligatoria y, por supuesto, las personas que están en régimen general, que es el régimen que siempre nos ha acompañado, ellos también entran a la facturación electrónica, estén o no obligados a llevar contabilidad. Cuando usted empezamos este diálogo, Marco, de alguna u otra manera, dijo una palabra muy clave, porque eso es lo que le está faltando a nuestro país, es la cultura tributaria. ¿También se beneficia el servicio de rentas internas? Sí, por supuesto. Todos debemos poner este granito de arena para justamente comentarla. Yo creo que el servicio de rentas internas ha hecho un buen trabajo durante los últimos quince años y desde la asesoría privada también tratamos de sumarnos a esto. Se lo comento, Tributar Soluciones, que es la empresa a la que yo dirijo, vamos a tener una serie de capacitaciones presenciales, sobre todo para las personas que tengan edades superiores a los cuarenta años, que tal vez no son generaciones nativos digitales y esto se le puede complicar un poco más. Entonces, les sugiero a los de la audiencia que entre a las redes sociales de Tributar Soluciones y nos pregunten sobre estos cursos. Como les digo, son presenciales, cada uno tiene asignado una computadora y con cada uno de ellos nos acercaremos a configurar su firma electrónica, a configurar su perfil en el SRI, a enseñarles cómo emitir una factura electrónica gratuita, ya que existen justamente herramientas que no tienen ningún costo y que el SRI ha puesto a disposición de la ciudadanía. Ahora, es una fecha que también en los correos electrónicos el servicio de rentas internas ha enviado a los contribuyentes en las que se debe uno informar, pero un poco para el televidente, para nuestros amigos, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien que tiene que, digamos, que pasar a la firma electrónica? ¿Qué es lo que se debe hacer? Perfecto. Entonces, en primer lugar veamos los rangos de tiempos. El 29 de noviembre del año pasado se promulgó la ley de sucesión fiscal y ahí es donde en uno de sus artículos finales nos exigen que ya pasemos a la facturación electrónica. Por eso es que el 30 de noviembre del 2022 es que se vuelve una fecha hito porque es cuando ya comienza a llevar vigencia esta normativa. Para poder nosotros llegar a tener facturación electrónica necesitamos, como bien indica, primero obtener una firma electrónica que es un certificado digital que tiene una validez que puede variar de entre un año a cinco años y podemos conseguirla en el sector público y en el sector privado. El sector público es el Consejo de la Judicatura, el Banco Central de Ecuador y el Registro Civil, quienes le están otorgando estos certificados. Igual tiene un valor, más o menos, varía o en promedio de unos 22 dólares por año de firma electrónica. Después, los requisitos son similares. Tenemos que estar al día con el SRI, tenemos que no tener ningún tipo de deuda frente al Departamento de Cobranzas del SRI. Posteriormente a eso, tenemos que tener un convenio de débito registrado en la página web del SRI y, por supuesto, haber obtenido previamente la clave de acceso al Servicio de Rentas Internas. Después, podremos elegir la herramienta para facturar electrónicamente que puede ser las que nos da gratuitamente el SRI o las privadas, que justamente actualmente hay un montón de oferta y puede también calzar a las necesidades de cada uno de los contribuyentes. ¿Es el camino correcto, entonces, con la firma electrónica o con la declaración o facturación electrónica, Marcos? Así es. Sí. La verdad que es un gran paso. Nos va a ir a tiempo a ayudar a nosotros como contribuyentes a tener un mejor control, mayor seguridad de nuestras facturas. Como estos certificados son digitales, son muy difíciles de falsificar y, por ende, también las facturas, las notas de crédito, los comprobantes de retención que emitamos, van a tener este respaldo de seguridad y nos va a dar mayor tranquilidad. Y también la comunicación de la información automática entre el SRI y el contribuyente, pues tal vez le va a permitir tener una declaración de impuestos más ágil en el futuro. En todo cambio, va a ser un proceso lento de aprendizaje, pero en unos seis meses estoy seguro que estaremos todos habituados. Es cuestión, entonces, de acostumbrarse a este sistema de la facturación electrónica. No es nada del otro mundo, simplemente al principio, pues obviamente va a generar un choque quizás, pero luego será fácilmente aplicarlo. Correcto, sí. Igualmente tienen ustedes al Servicio de Renta de Internas como ente administrador fiscal y puede igualmente asesorarse con empresas como Tributar Soluciones o cualquier otra que esté dentro del mercado para solucionar sus dudas. Porque, recordemos, esta es una normativa obligatoria y a partir del 30 de noviembre todas las facturas físicas perderán validez. Entonces, tenemos que estar preparados para no tener ningún choque importante, no perder ventas y, sobre todo, no tener problemas con el SREI. Marco, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Igualmente. Buen día a todos. Gracias, Marco Núñez, experto en tributación a propósito de la facturación electrónica. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. La pausa.